a don pedro gamboa lo conocemos por su paso en dinadeco el exitoso programa de pro de coes su trabajo esforzado como dirigente comunal pero hay detalles de su vida que vale la pena conocer don pedro estará como invitado este sábado 13 de agosto a las 11 de la mañana en el programa tras las huellas de la historia aquí en tevezur pérez celedón nació en 1943 en san pedro aquí en el valle del general bueno ahí yo fui a la escuela de san pedro gracias a dios pues con un buen suceso pese a que allí había que estar atendiendo por ejemplo que la ordeña a las vacas que trae los terneros que hasta la leña etcétera en la casa colaborando y en algunos casos por ejemplo ya después de venir a a palmares con caballo o con carreta a dejar café un detalle interesante es que don pedro estuvo en el camino del sacerdocio incluso yo yo estaba listo para entrar a filosofía ya todo el informe del seminario mayor y todo pero circunstancias especiales en la familia me obligaron yo 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 por mí jamás hubiera desestado nunca pero fue entonces bueno cuando yo vi la situación hablé con el padre con otro yo no quisiera me duele pero no se puede dejar de amar a ellos por amar a dios si usted ve esa acción yo lo comprendo perfectamente entonces ya ahí fue que me fui para allá y pese a que a que digamos fue una experiencia totalmente como el cielo a la tierra por salir de una escuela rural como en san pedro a irse a san jose al seminario con una situación diferente y y gracias a dios ahí también me fue bien tuvo su paso por la educación hasta llegar a ser la cabeza de dinadeco estuve en daniel flores estuve en el barrio sin ahí estuve en san rafael de san pedro en san rafael de san pedro más bien estuve en san rafael de san pedro pasear a san ramón sur que fue la última porque aquí vinieron unos unos técnicos de dinadeco estaba dinadeco la estaban armando en ese tiempo entonces hacía un estudio en las comunidades sabiendo cuál es el líder que tenía mayor mayor aceptación en la comunidad entonces aparecí yo aquí en primer lugar entonces me hicieron la oferta y yo me quedé y no al año siguiente volvieron otra vez ya yo estaba en san ramón sur entonces de ahí me decidí a entrar en dinadeco entonces ella me dieron en el servicio civil usted tiene dos plazas el maestro y va optando por esta que tiene todo ya aprobado y todas las cosas el curso que hice toda la cuestión entonces yo me quedé ya con la dinadeco viva esta temporada detrás de las huellas de la historia los sábados a las 11 de la mañana y la repetición los martes a las 8 de la noche en tv sur pérez celedón